Chicos, en este momento, Exy me está enviando información sobre los payasos Estamos acá con Parse Broccoli para acabar esto de una vez Mira, Parse, venme, venme Escuchame, carguitos, de verdad, ten mucho cuidado con los payasos Yo los vencí, yo los gané en España y en donde están Los eché, estoy muy tranquilo de momento, no ha vuelto ninguno más Pero, si están en Argentina, ten mucho cuidado porque van a ir a por ti Y, o sea, no les importa hacerte daño Vamos a avisar a la Broccoli, compartas Ahora vas a ver, vas a conocer a nuestro amigo y te va a torturar ¡No lo creía! Chicos, tenemos un payaso ahí encerrado y lo vamos a torturar por 24 horas Broccoli, vamos, vamos, vamos ¡Eh! ¡Está escapando! ¡Marci, se salió! ¿Está escapando? ¡No! ¡Marci, esto es un maligno! Él es un peón de los payasos, no era el payaso No era el payaso, es un peón, nos están enviando ¿Sí has visto cómo hacen en los ejércitos? Sí Tienen a los peones, tienen a los que, a los exploradores, a los que van a espiar primero Y después mandan la información de cómo está acá De pronto, él solo fue el peón para entregar la información a los payasos De la ubicación, de cuántos hay en esta mansión, de cómo está rodeada esta mansión Y le están pasando todos los planos de arquitectura Se va a venir algo impresionante No sé qué puede pasar, pero tenemos que asegurarnos Tenemos que asegurar las computadoras Vamos a recortar algo A todo el team, Carlitos, que se quiera unir a esta guerra, por favor, comenta ya Y incluso vamos a dar a todos los suscriptores para que nos ayude a enfrentar a esto Eso es verdad, a todos los suscriptores Así que, parci, vamos a, ahora chicos, vamos a asegurar todas las computadoras, todas las puertas de la casa Y tenemos que estar muy seguros para que no vuelva a pasar todo esto de los payasos Vamos, parci, vamos Parci, ven, ven, ven ¿Qué es lo que pasó? Viste lo que pasó, vinieron esos payasos, pero es súper veloce Son súper, súper mega veloces Pero además, como te dije, era el peón Sigue durmiendo, no nos cree Además, Broccoli no nos cree O sea, él piensa que todo es una broma de los payasos Que él lo va a enfrentar, que tiene mucha fuerza contra él ¡Broccoli! Pero además de eso, ¿por qué Broccoli no los escucha? No, ahora vamos a despertar ¡Broccoli! ¿Por qué Broccoli no? ¿Quién fue, idiotas? ¡Aquí ven! ¡Sale, rápido! ¡Vinieron los payasos! ¡Si no nos ayudaste! ¡Eres un mal amigo! ¡Ay, qué mentiroso! ¡Eso le hiciste! Dijiste que nos ibas a ayudar siempre Broccoli nos dejó que iba a ayudar siempre Que para eso vino, para ayudarnos a contraatacar A atacar a los payasos y defendernos de todos los... Sí, pero cosas reales ¿Por qué no nos viniste a acompañar? Porque tenía sueño ¡Tal! ¡Pero Tato vas a dormir! ¡No dejan dormir arriba! ¡Todo el mundo! ¡Y yo me bajo a dormir! ¡Y aquí es! ¡Ay, que llegó un hater! ¡Ay, que llegó un payaso! ¡Tiene también! Pero Bro, en serio, le encerramos en la jaula ¿Pero qué pasó? ¿Queríamos venir a despertar? Mira, lo que íbamos a hacer era atraparlo para tener pruebas ¡Exacto! De que sí existen los payasos ¡Y vamos a llamar para que tú lo tortures! ¡Exacto! ¡Y se escapó! ¡Se escapó! ¡Exacto! ¡Ay, sí, se escapó! ¡Se escapó! ¡Siempre todo lo mismo! ¡Es como cuando nos toman fotos! ¡Siempre quedan borrosas! ¡Siempre quedan borrosas! ¡Ahora, si no cree en nada! Bro, corriente, es que nada te amo Deja al mal genio No quiero que te enfurezcas y te pongas rojo ¡No, mira! Bueno, como un tomate Es que va a ser el chistoso en esta parte seria ¿Puedes calmarte una vez? ¿Puedes ya tomarte esto en serio, Broccoli con patas? Ya, te puedes tomar esto en serio ¡Estoy ciego! Aquí te hace caso porque tú tuviste más relación con él A ver, abajo, sentado Abajo, arriba Perrito ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! Gato Gato Marrano Caballo Dinosaurio Águila Águila Las águilas no son caballos ¿Cómo es una águila? ¡Ah! 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 ¡Caranteca! ¡Ya! ¿Cómo? ¡Panda! ¿Cómo? ¿Panda? No, nunca me he visto esta película Parce, ya sé, como la mejor idea ¡Chucky! ¿Chucky? Mira, aquí le tenemos un Chucky ¡No! ¡No! ¡Parse! 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 ¡Es que hay que... ¡Chucky! ¡Hasta de acabar el resto de sangre! ¡Parse! ¡Parse! ¡Desubicado! 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 ¡Eso es un canal cristiano! ¡JESUSCRITO! Bueno, eh... ¡Parse! ¡No! Es que queríamos relajar un poquito la situación como para hacer reglas de miedo si no siempre puede ser miedo Vamos a aprovechar este momento que estamos juntos para contarte, Broccoli con Patas de que recibimos el mensaje como tú viste ¿Sus qué? ¿Apostoles? No, te estoy escuchando atentamente Bueno, ya, es un momento serio ¿Ok? ¡Ok! ¿Ok? ¡Ok! 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 Dale, perfecto ¿Te acuerdas que nos enviaron un video los payasos? ¡Sí! Ahora, agáchate y te tengo que contar un secreto Agáchate ¿Es que no me lo sé qué? No, 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 eso no Agáchate, te tengo que contar algo Agáchate Pon el oído Escucha ¡Ah! ¡Qué roja! ¡Eres un asqueroso! ¡Eres un asqueroso! ¡Parse, parse, parse! ¡Pero en serio! ¡Hablando en serio! ¡Escion salió de tu respiradero! ¡Suspiré por ti! ¡Ay, no! ¡Suspiré por ti! ¡En serio! Ahora voy a hablar con Exy ¿Le voy a decir a Exy? ¿Vas a hablar con Exy? Sí, le voy a decir a Exy que nos diga toda la información sobre los payasos porque tenemos amenaza ¿Vas a hablar con Exy, seguro? Sí, bro, le voy a escribir Exy es salida en inglés, ¿verdad? Exy es Exy Exy Die O Sexy Exy, amigo, necesito tu ayuda ¿Estás escribiendo, Carlitos? Sí Sí, también soy Exy Sí, también soy Exy Sexy Sexy A ver Me responde acá Dice, ¿qué pasó? A ver, espera, déjame ver A ver ¿Qué pasó? Dice, Carlitos Necesito información sobre los payasos de todos los que saben En serio, me dice, espera Mira, 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 mira Espera, me dice A ver Mira, en serio, espera Le dije, necesito información sobre los payasos de todos los que tú sabes ¿Y qué te dije? Me dijeron que De ahí le estoy diciendo Me dijeron que inicia la fase número 2 Sí Espera, espera Está respondiendo rápido Sí, sí Está acá Está preocupado En serio, me dice ¿Y tú no creías, Broccoli? Sí, yo no creo Aquí les tengo El fase número 2 Pero recuerda que ¿Viste? Escúchame, Carlitos De verdad Me llegó Espera, espera Chicos, en este momento Exy me está enviando información sobre los payasos Estamos acá con Parce Broccoli Para acabar esto de una vez Mira, Parce Ven, ven Escúchame, Carlitos De verdad Ten mucho cuidado con los payasos Yo los vencí Yo los anoné en España Los eché Estoy muy tranquilo de momento No ha vuelto ninguno más Pero Si están en Argentina Ten mucho cuidado Porque van a ir a por ti Y o sea No les importa hacerte daño Ni a ti Ni a Parce Ni a quien esté por delante Así que Lo más importante Es que penséis Ser inteligentes Porque ellos Por mucho miedo que den Primero piensan Y luego actúan Piensan Y actúan ¿Viste, Parce? Ay, lo que tú no haces Tú actúas Y después piensas Yo solo dijiste en tu video Espera Me llegó otro video ¿Otro video? En 50 cosas sobre mí Que yo quiero también uno Like Like, like chicos Y ya Pero este es un momento Like pero Para un video de Broccoli Y 50 cosas sobre Broccoli En su canal Así que este video Tiene que llegar a 1.000 likes Bro, me llegó otro mensaje Mira Otro video Y la explicación Y la explicación que le encuentro A esto Es que os quieren martirizar Os quieren robar El canal de Youtube Os quieren dejar sin nada ¿Entendéis? Quieren invadir vuestra mansión Y quedarse con ella Porque son así Así que yo Mi consejo Cuando les gané Me enfrenté con ellos Durante un montón de tiempo Y es siempre El mismo consejo No tengáis miedo Pelear fuerte Y lo más importante De todo Manteneros unidos Todos como un buen equipo Es mi consejo Mucha suerte Y no puedo hacer Mucha más por vosotros Chicos Tenemos que mantenernos Como el equipo ¿Viste? Unidos Como el equipo Como el equipo Como el equipo Como el equipo Bueno, le haré caso al sexy A exy A exy O sea Es valiosa información Porque exy se enfrentó Es valiosa información Porque exy se enfrentó En España Con Jesús Crazy Silio Parse Tú también Yao Todos Así que estos payasos Son súper Yo también los vi Yo estaba así Escondido siempre allá ¿Es serio? ¿Es serio? ¿Es serio? Ok, ok Se me va a salir la chimichanga Pero es serio, bro Pero es serio ¿Sabes lo que tenemos que hacer ahora? ¿Sabes lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que ir a asegurar Todas las puertas Ahora sí Porque estamos en peligro Vamos a cerrar las puertas Vamos Dale, vamos 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 Ay, 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 ay 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 Ay, ay Ay, 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 ay ¿Dónde estabas, chiquito? Decimos desapareciste ¿Qué pasó? ¿Dónde fuiste? Estaba en la gira, bro ¿En la gira? No sabías que... Todos los fans, todos Te extrañamos, chiquito Igual yo me voy de nuevo Vine solo a saludarlos a un gato No te voy No te voy No te voy No te extrañen No te... Bro, vinieron los payasos Ayer estuvieron los payasos Otra máscara Son más veloces Y súper más fuertes Uy, Broccoli ¿Qué te pasó aquí? ¿Qué tengo? Chiquito de humano Chiquito de humano Chiquito de humano Bueno, para la bienven... Ay, no Bro, bro, Broccoli Pero para la bienvenida a la gente le gusta la excepción de rap Y ahora no lo vas a hacer solo, sino va a ser como Nathan Un buen enfrentamiento ¿Qué dices? ¿Cómo primero empiezas? Bueno ¿Va? Va Va Hoy vengo en plaquita Y a nathan le voy a cascar Te voy a decir dos cosas Y es que me puedes besar las bolas ¡Eyyy! Va Nathan Más o menos Más o menos eh chicos Dejen acá quien esta mejor Quien de los dos Ahora va a nathan Este dice que me manda a cascar Y yo con mi culo en su cara voy a cagar No, no, no Déjenme acá en los comentarios ¿Quién está mejor de los dos? Una más, la última Esta ronda define, dale Si tú en la cara me la vas a cagar Pues yo te digo Que con lo que pequeño que eres no me vas a poder cagar Porque tu culo no me alcanzará Vamos Nata, dale Yo lo único que digo Es que si brócoli con patas va a cagar Verde le saldrá Muy buena A ver chicos, eso fue toda la batalla Así que déjenme en los comentarios ¿Quién de los dos estuvo mejor? Si Nata que el chiquitito o el alien Ahí van a saber quién es mejor Los humanos o los aliens Que son de otros planetas ¡Eh! ¿Escuchaste, parce? Están tocando abajo ¡Vamos! ¿Qué será? ¿Estás lo que no querías, viste? ¡Están introduciendo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¿Ahora qué? ¡Parse! Los payasos volvieron Yo no vuelvo a abrir Los payasos de vuelta volvieron ¡Eh! ¡Parse, haz algo! ¿Por qué quieres que haga? Que abra la puerta y diga ¡Wow, qué tranquilo va a ser! ¡Yo sé qué hacer! Dale, muy bien, muy bien, brócoli Tú sabes Así que Brócoli en 3 2 ¡1! ¡2!, ¡1! ¡1! ¡1! ¡3! ¡1! ¡9 ¡10! ¡20! ¡20! ¡20! ¡21! ¡20! ¡ Тогда ¡20! ¡20! ¡Suscríbete al canal!